¡Adi, graba! ¡Quítate la luz! ¡Ya me cae el palo ahí, ve! ¡Ya me cae el palo ahí, ve! ¡Adi, graba! ¡Adi, graba! ¡Quítate la luz! ¡Ya me cae el palo ahí, ve! ¡Ya me cae el palo ahí, ve! ¡Adi, graba! ¡Adi, graba! ¡Quítate la luz! ¡Ya me cae el palo ahí, ve! ¡Ya me cae el palo ahí, ve! ¡Adi, graba! ¡Adi, graba! ¡Adi, graba! ¡Adi, graba! ¡Adi, graba! ¡Adi, graba! ¡Adi, graba!